Hola bienvenidos a cobayas puerto rico de nuevo hoy vamos a hacer un room tour por la casa de chipi porque como ya saben pronto nos regresamos a puerto rico y obviamente va a tener otra casa así que pues chipi está por aquí y esperamos que les guste el vídeo esta es la casa de chipi si recuerdan el vídeo de que debe tenerlas hablado en wimoo hay varios cambios si recuerdan yo tenía un mural construido con cartón porque como esta no es nuestra casa permanente pues evito comprar muchas cosas se lo quité hace algún tiempo y ahora como ven ella está suelta por todo el cuarto y recuerden pues que los wimoo tienen que tener muchísimo espacio para correr y chipi está por aquí en primer lugar el piso antes yo usaba manta polar o tela y ahora uso esto que es curreplato con huequecito y estos que están acá son sin huequecito también adentro de la casita le pongo escurreplato aquí en la jaula que solamente la usa para el baño está la esquinera la botella de agua y la enera esta jaula es muy pequeña y es prestada mientras estoy aquí en españa y pues la tengo abierta porque obviamente aquí no podría tener una buena calidad de vida de lo pequeña que es por acá está la casita y esta casita de chipi yo la compré por internet pensando que iba a ser más pequeña y resultó ser súper grande y aparte que me costó muy barata me salió en menos de como unos 5 dólares como 4 euros y pico más o menos y me gusta mucho y espero poder llevármela a puerto rico aquí también le tengo un poquito más de heno igual que acá en la enera y pues aquí está el bolsito que uso el comedero para el pienso y este el que uso para la ensalada y el agua que además de allí pues como ahora hace más calor y eso también se la pongo aquí y se la cambio con más frecuencia pues como ven chipi se come su heno por fuera de la jaula y también por adentro cuando va a su esquinera y eso también se come el heno desde ahí en cuanto a los juguetes este fue uno de los primeros juguetes que lo compré a chipi junto a éste son para roer y esta bolita que está aquí mucha gente me ha preguntado que vea chipi en los vídeos jugando con ella no es que ellos jueguen con la bolita es que pues esta bolita es para poner snacks adentro y pues obviamente si tiene comida ellos van a hacer que se mueva para poder sacarle la comida y pues chipi ves que se cree que tiene comida si no fuera por eso no la moviera esto que está aquí era un ambientador que no le hacía daño a ellos ya se acabó en verano le ponía un poco de vinagre para que sirviera de antimosquito eso es repelente y esta caja que está aquí la uso para guardar alguna de sus cositas y este que está aquí es Norman que es el muñequito de la película de Secret Life of Pet que fui a McDonald's solo porque me lo dieran porque en realidad yo no como ni carne pero fui súper emocionada para que me dieran a Norman y cuando vi la película este que está aquí me lo dieron en el cine con la compra de dos taquillas aquí en Málaga y pues los tengo aquí para chipi esto que está aquí es lo que uso cuando me pongo a chipi en la falda como para cortar la uña y eso o bañarla en seco y esto que está aquí es el recogedorcito que utilizaba más cuando tenía la manta polar en el piso y a veces lo uso para limpiar esto aquí pero también ahora uso más la escoba grande y este es el transportín de chipi y este es un repelente que compré a principios de verano que no le hace daño a chipi y chipi está jugando para aquí que es de té negro té algo lo compré en la tienda ecológica buscando algo que no le hiciera daño a chipi obviamente y no es de citronela porque para quien no lo sabe la citronela le hace daño a los wimmons y pues este que está aquí es un túnel de cartón que se lo construye a chipi y la verdad que pues juegan mucho con él por acá aquí le puse esto era un sombrerito y como ella se acuesta mucho ahí pues se lo puse ahí para cuando se acueste y por acá en el closet en donde guardo sus cosas aquí está el alimento seco del mes que viene el de este mes el heno y esto es alfalfa que compré cuando chipi era más pequeña y nunca la cabe así que pues no sé qué va a pasar con ella la verdad y al otro lado del closet aquí en esta puerta está el sustrato que utilizo pellets de papel reciclado y pues de ahí lo saco y eso es un chip que una presenta queremos conocer todas esas boricobayas que nos siguen si quieres que tu wimmons aparezca en el video envíanos tu nombre, el nombre de tu wimmons, el pueblo donde resides y un mensaje corto también las personas que no son de Puerto Rico tendrán la oportunidad de compartir su foto y pueden enviar la foto a través del grupo cerrado en Facebook utilizando el hashtag boricobayas en Instagram o a través del correo electrónico cobayaspr.gmail.com y bueno espero que les haya gustado el video y les mandamos un besito bye